Bueno, estamos hoy en el Scarway, puente sur, señores, siempre se lo digo, el puente norte es el primero que está de tampa para acá. Como decimos nosotros, un poco ruino para coger pescado, este es mucho mejor. Les aconsejo que por la tarde pesquen para adelante y por las mañanas atrás. Yo voy hasta atrás ahora mismo, hasta los últimos puentes. Y bueno, voy a empezar con el Gipara y después me imagino que el Gipara me lo lleven en algún momento y cambiaré para la cuchareta. De todas formas, ahí traigo, vengo preparado, ahí traigo la cubeta, traigo mi raya, para por si se pone la cosa difícil, puede estirarle también con vibro. Vamos a ver cómo se ha desarrollado el día, está muy bonito, miren. En el puente no hay muchas personas. Allá lo que ven a lo lejos es el puente del Scarway. Esto supuestamente antes era el puente donde pasaban los carros del Scarway, pero hubo un accidente, no le sé decir en qué año, señor. No le sé decir en qué año, no recuerdo. Y chocó un barco, hubo muertos, heridos, etcétera, etcétera. Un buen desastre. Y entonces hicieron a aquel grande que ven allá, a aquel grande que ven allá, que uno lo pasa, es muy lindo y es casi un icono aquí de Tampa, de la Florida. Pues nada, estamos llegando a lo último del puente. Bueno, estamos llegando, no me falta un tramo porque es bien largo. Y por lo que veo hay pocas personas altas, siempre hay amigos, suscriptores, personas que saben que atrás es muy bueno. A veces no cabemos todo, pero bueno, siempre hacemos el esfuerzo. Vamos a ver qué pasa, vámonos. ¿Cuántos bichos han cogido ya? Veinte, treinta, cuarenta, cincuenta bichos esos. ¿Eh? ¿Para dónde está corriendo? Nada, para allá. Vamos a ver. En lo que ellas pican. Por lo menos andar preparada, vea. Por aquí. Bueno, a ver. Los ricos son muy simples y que no están buscuen. Los ricos han cogido. En niñas sep seid hombres como unos extremos. Cuarenta. Los ricos. Respetivos. Los pan,每 intelligence. Pero de nuevo los Cabinet, te siembran la Borderlands. Un Expensas. las pelates, deja lo que baje bien, después no vas a poder con mi chiquillo si, estas mas pequeñas, estas mejores, mira, 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 estas si están buenas muchas gracias por ver el видел Gracias por ver el video. 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 Dale, súbela, súbela, súbela. Cablón, pero por la cola. Mira, la cogí por la cola. Por la cola la cogió el hombre. Mira eso, mira, mira. Mil, 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 mil. Acabó. Diablo, papá. Se te fue la mano. Este es para engobar. Para engobar, ¿no? Por eso te digo, para engobarla. Para el tiempo es bonito. Para engobarlo está. Mira, mira. Qué clase de arraso. Ay, papá. Está buena. Está buena. Este ensayo. Está grande. Así ya no viene más grande. No, eh. No, no. Si las echas completas. No, no. Si las echas completas. No pica el olor. El olor, la sangre y toda esa onda. Mucho mejor. Está grande. Está rejualosa. Estaba ya, acabando por aquí. Yo ando tirando oído. Pero mira, con cuchareta. de la buena anhela con cucharitas señores y la cucharita de Worma esa de dónde es? esta la compro en Oforne en la tienda esta es aluminio, es parecida, la de Worma tiene una bolita y es más finita la Worma es redonda, la Worma es redonda, no la hay de esa también yo la he visto pero en los Worma de aquí de los americanos no, no allá en latino, en los latinos no hay está buena? big one roba también señorita, no, no está roba no, no está roba nada no, no está roba nada, está buena claro, ni tanto los acogió por abajo, no están comiendo bróder, lo que están es atacando atacando para joder mira, se fue el parque otra mira, con artificial vamos dejó, dejó de alar mira la por atrás esta es pequeña no, está buena no, está buena, está buena, dale, sube, súbe súbe pa guata otra, 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 con cucharita está gordita lo que está gordita, sí, pero no está buena esa tiene su dulce sí, está buena es una yeguona súbela, súbela que no está grande no, no está grande cámbiala por aquella, mira dice, dice que no está grande tira el engodo tira el engodo tira el engodo, eh corte el engodo eh, miren, miren el hombre está acabando hoy oye, que está acabando a lo bien, pero ahora se rindió a lo bien ahí viene rendidita sí, está buena sí, está buena voy a bajarme para acá para subirlo roletón con el jeep para por fuera me voy a coger por fuera esto sí no está en sight recogíme pescado lo revolvimos todo echando en gol lo revolvimos todo todos los pescados están ahí a lo mejor una cubera dura un grupper un gato un blanco un blanco un blanco 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 ese quedó verde bye bye se fue el grupper ah, el delfín pegate mira el hombre también pegó el delfín la trajo otra 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 señores otra ahí está otra ya vamos a do ya vamos a do esa fue la última dale las dos últimas ya se va yo le di todas las que yo carturé más las que el carturó que creo que el carturó está más que yo vamos a va jajaja acá viene el papo tiene más de 12 señores la neverita va eh ya te lo separa por paquete ya el hombre lo separa por paquete para la comida jajaja jajaja no cabe más que para allá mira mira cuántas hay ahí muchachos falta esto pues 8 9 10 11 12 13 ya tiene casi el límite ya se puede bueno mira no tengo pata larga pero le meto dos anzuelitos así y es casi lo mismo por el ojal lo meten por el ojal lo ponen y ellos no se salen miren no se salen vamos para allá el fin viene por ahí tírala 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 ya olvídate de mí va guada otra otra señores otra más otra más otra más a ver buena grandota no el hombre metido záfala échala para adentro primero y záfala acá adentro záfala acá adentro y ya cuando la zafa ya zafa esta buena esta buena a ver que esta esta robada robada viste porque lo puse como te dije para robar robada por al lado viste vino a hacerse la chistosa ah porque tu eres graciosita pero te puse el anzuelito para que ya te robara robadita robadita muy buena tremenda tremendo paletón hierro de aquí en que linda es en que colores más lindos tiene esa bueno ya se ensució ya está empanada ahí tenemos dos acabo de sacar esas dos bueno no vamos vamos girando esta buena si esta buena otra más señores chula 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 ampina nos enredamos subela subela manda no paso nada pico pico ese corto el nylon lo sé estos son mis anzuelos no mentira esos son los tuyos esos son los tuyos esos son los tuyos cortalo ahí mismo corta donde quiera veo cortalo corta esto no lo corto chulo no lo corto y se saca agarra la pala pero si ya lo corto si ando con el otro hilo en la mano ya viste ando con el hilo de la carne en la mano me lo corto con la boca no, no veis asi no, no veis asi si no hay problema porque lo corto un poco pero lo enredo lo enredo en la boca y lo corto chayo de una lo corto de una eso lo que tiene en la boca es un cuchillo si la buena la buena la buena Ana miren eso hay un tongonal de macareras no saque todas y miren el rojo que cogió el muchacho por la mañana que creen jajaja ese mira el maestro este este que tenemos aquí ya ya y tu y tu que cogiste a ver miren, miren, miren miren, miren calladito ahí miren, matando calladito en adelante por allá por los baños pues ya hasta aquí llegó la pesca de hoy señores bueno señores hasta aquí el video de hoy se pudo coger bastante macarela ahí les mostré lo que cogió un amigo lo que cogió el otro junto conmigo y el primero que se llegó los otros junto conmigo hoy estuve pescando con señuelos con el jipara estuve tirando con anzuelos pata larga después les mostré dos anzuelos la misma vez cuchara estuve tirando pero con cuchara no tuve suerte la verdad no estaban picando mucho con cuchara más bien con vivo y con el jipara se me pegaron muy bien pero con cuchara como que si vi personas cogerla con cuchara pero perdieron el brazo es mejor con vivo y la sardina pequeña o sea carnada bien pequeña pequeña están comiendo más pequeña que grande tiras grandes y con suerte puedes coger algunas pero con la chinguita están picando atómicamente pues nada nos vemos en un próximo video el descargoy sur está abierto y pueden venir para acá chao y 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